Esto es El Comercio Podcast. Hola, bienvenidos. Este es el podcast La Última Pista, del Archivo Histórico de El Comercio, en el que podrán conocer algunas de las historias más sorprendentes, admirables y misteriosas que guardamos celosamente en nuestros files. Carlos Batalla nos contará la historia de la matanza de la familia Tosini en el distrito limeño de Santiago de Surco, a manos de sicarios desconocidos. Muchas gracias por escucharnos. En la madrugada del martes 18 de marzo de 1997, una sensación escalofriante recobrió la urbanización El Golf en Camacho, en el distrito limeño de Santiago de Surco. Y es que, en ese momento, un grupo de asesinos ibumpieron en el hogar de los Toxini Bertelo. Lo que pasó allí fue una pesadilla. Los intrusos, motivados por razones aún hoy desconocidas, tuvieron un objetivo siniestro, la exterminación de una familia. Así acabó la vida del empresario Nelo Toxini Azabache, su esposa Ana Rosa Bertelo Masperi, y uno de sus hijos, Nelo Toxini Bertelo. En la investigación policial se determinó que tres sujetos fueron los que entraron en la residencia a las 4 y 30 de la madrugada. Ya dentro del inmueble balearon en distintas partes del cuerpo a sus víctimas. Además de los tres mencionados, otro hijo, Yanni Toxini Bertelo, de 21 años, salvó su vida al llegar a esconderse de los sicarios. Los agentes policiales manejaron la hipótesis de una venganza, un mandado, una sentencia a larga distancia. No parece que el motivo haya sido el robo. La familia no ha perdido ni un solo objeto de valor, salvo un auto. Así es, un auto de marca Honda Azul del año 87. El automóvil tenía lunas polarizadas y se encontraba en la cochera de la casa de los Toxini. Los asesinos lo usaron para salir de la zona presidencial de Surco. Luego, enrumbaron hacia la avenida del Golfo Los Incas. Revisamos bien la casa, comandante, y hemos comprobado que a un costado había un montículo de desmonte de una construcción vecina. Parece que los delincuentes aprovecharon ese montículo para escalar con más facilidad la pared de la casa. En el interior de la casa, comandante, las víctimas Nelo Toxini y Ana Rosa Bertelo dormían en cuartos separados. Por eso, la primera en caer baleada fue la esposa, porque su cuarto estaba más cerca del muro por donde escalaron. Ella recibió seis disparos. En esa recta de los sicarios, les tocó matar a Nelo, padre, también con seis balazos. Sí, y ya veo que luego le tocó el turno a Nelo, hijo. A ese joven solo le metieron un disparo, pero preciso y letal en la cabeza. Típico disparo de sicarios. Ah, y tráigame ese sobre de clorirato de cocaína que se halló sobre el cadáver de Toxini, padre. Nelo Toxini Bertelo, el hijo, pudo ser llevado con signos vitales a una clínica en La Molina. Sin embargo, falleció el 21 de marzo de 1997, tres días después de la violenta incursión en su casa. Tres fueron las víctimas mortales. El otro hijo de que durmía en la casa, Gianni Toxini Bertelo, escuchó los disparos secos, repetidos y letales y alcanzó a esconderse en el tercer piso. Por la ventana de un cuarto, logró salir y esconderse afuera. Sentí que la puerta de mi dormitorio era empujada, pero los sujetos no pudieron encontrarme. Luego escuché el encendido del motor del carro a mi padre y ahí mismo el chirrido de las llantas. Salieron volando. Los detectives de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú lo escucharon atentos. Gianni era un testigo clave. El hijo sobreviviente declaró que, tras la fuga de los asesinos, entró en el cuarto de sus padres y de su hermano. Entonces vio los cuerpos inertes en medio de inmensos charcos de sangre. La pareja Toxini Bertelo se había separado, pero recientemente había vuelto para trabajar junta en temas inmobiliarios. Era una familia de cinco hijos. Nelo, de 24 años, asesinado. Gianni, el sobreviviente, de 21 años. Fiorella, de 26 años. Y Luigi y Franco, de 19 y 18 años, respectivamente. Fiorella, Toxini y Bertelo, decidía en Estados Unidos. Y los hijos menores, Luigi y Franco, Toxini y Bertelo, vivían en Lima, en la vivienda de un familiar. Entonces, la prensa empezó a elbanar los antecedentes, a crear historias de separaciones conyugales, malos negocios inmobiliarios, drogas, deudas, líos judiciales y disputas familiares. Los Toxini y Bertelo podían tener varios enemigos o personas a las que les hubiera gustado que desaparecieran, incluida gente de su propia familia. La investigación policial estaba abierta. Exijo resultados. Vamos a organizar de una vez un equipo de investigadores, de detectives dedicados a la tarea de esclarecer los hechos delictivos. La investigación debe ser exhaustiva y minuciosa. El que habló así fue Antonio Quetín Vidal, director general de la Policía Nacional. Entonces, los interrogatorios se sucedieron incansablemente, abarcando familiares, amigos y conocidos de las víctimas, mientras los agentes de la División de Homicidios de la Policía realizaban visitas constantes a la casa de Surco, escudriñando cada rincón de la escena del crimen en busca de más pistas y detalles que pudieran abojar luz sobre el enigma que envolvía estos crímenes. Cada día cambian los motivos de estos asesinatos. ¿Qué asesinatos? Los de Surco, los Tocini, pues. Un día fue una venganza familiar, otro día la mafia, los narcos y otro día, cosa de ricos. Total. Pero vi que la familia tuvo que ver. La herencia, la plata, ya sabes. La policía y la fiscalía también tenían el mismo olfato que la gente de la calle. Para los agentes, la idea del asesinato parecía provenir del mismo entorno familiar. Por eso no sorprendió que más de un año después de la masacre, en junio de 1998, un testigo, también involucrado en el caso, el mecánico Teobaldo Inostrosa Cisneros, mencionara a uno de los hijos, a Luigi Tocini Bertelo, como el presunto autor intelectual de los asesinatos de su padre, madre y hermano. La policía llegó a denunciar a Luigi Tocini por ese mismo delito, y también a Víctor Bocanegra y al mismo Teobaldo Inostrosa Cisneros. Sin embargo, estas acusaciones iniciales se fueron desvaneciendo. No había pruebas sólidas contra Luigi Tocini, Víctor Bocanegra, ni Teobaldo Inostrosa Cisneros. Incluso una empleada doméstica de la casa también involucró a Fiorella Tocini, pero nada fue consistente. La culpa de algún miembro de la familia comenzó a disiparse. Los hermanos Tocini y Bertelo colaboraron con la policía. El enfoque de la investigación policial se redirigió hacia su inocencia. Así, en septiembre de 1999, las sospechas contra ellos quedaron oficialmente descartadas, aunque quedaba pendiente el dictamen de un fiscal superior. La justicia persistiría con los Tocini. Nosotros cubrimos esa historia que en algún momento se convirtió en una prolongada pesadilla judicial, marcada por un vaivén de cuatro sentencias superiores absolutorias y tres órdenes supremas que declaraban nulo el fallo absolutorio a los hijos de las víctimas, exigiendo la realización de nuevos juicios orales. Fue un proceso que se extendió por años y que mantuvo el caso en constante incertidumbre. Al final, en agosto de 2009, el caso resurgió con nueva intensidad, impulsado en parte por la cobertura periodística que incluyó reportajes en programas de televisión. En esos programas se presentaba repetidamente el testimonio de Víctor Bocanegra, quien se exculpaba y afirmaba que uno de los hijos de Nelo Pocini, Luigi, lo había contactado en el pasado, proponiéndole que actuara como sicario en contra de sus propios padres. En septiembre de 2009, comenzó el esperado juicio oral. La tercera sala penal para reos en cálcer determinó que los acusados detenidos hasta ese momento debían someterse a exhaustivas evaluaciones psiquiátricas y psicológicas como parte del proceso. Todos los involucrados, incluyendo a Fiorella y a Luigi Toxini, José Luis Llanos Hernández, esposo de Fiorella y el chofer Bernabé Palomino, estuvieron presentes en el tribunal. Todos se enfrentaban graves cargos de homicidio calificado. En los meses siguientes, el Perú fue testigo de los incesantes reclamos de inocencia por parte de los hermanos Toxini y Bertello, los que defendieron constantemente su exculpación en relación al triple homicidio. Insistieron en que el motivo detrás de los crímenes había sido simplemente un robo y señalaron al hijo de la ama de llaves, un individuo con antecedentes penales, como el responsable de la matanza. Finalmente, el 6 de junio de 2012, la sala penal transitoria de la Corte Suprema emitió un veredicto que exoneró a los hermanos Toxini y Bertello del cargo de parricidio. La decisión de la sala se basó en la existencia de vacíos en la evidencia presentada en el juicio. Este veredicto también absolvía a los otros cuatro acusados debido a la falta de pruebas en su contra. Tras 15 largos años de proceso judicial, de 1997 a 2012, el caso no logró abojar luz sobre los oscuros eventos de la fatídica madrugada del 18 de marzo de 1997. La tragedia que se cobró la vida de tres miembros de la familia Toxini persistió como enigmas inculpables y dejó un capítulo oscuro en la historia de la criminalidad en el Perú. Si este episodio te cautivó, no puedes perderte la próxima entrega de La Última Pista. Aún hay más relatos de misterios y crímenes sin resolver que aguardan nuestras páginas. Esto fue El Comercio Podcast.